El alcalde de Iguala, México, que había ordenado la detención de los 43 estudiantes que luego fueron torturados, asesinados y desaparecidos, fue imputado como posible autor intelectual de este crimen. El exalcalde de Iguala en el estado de Guerrero en México, José Luis Abarca, deberá enfrentar seis cargos de homicidio agravado y uno de intento de homicidio, por ser, según las autoridades, el presunto autor intelectual de la desaparición y posterior muerte de los 43 estudiantes. Según las investigaciones, Abarca y su esposa ordenaron a la policía de la noche el 26 de septiembre atacar y capturar a los estudiantes, quienes se dirigían a un acto público para protestar contra el alcalde, hacer pasar el hecho como un secuestro y posteriormente entregárselos al grupo de electivo Guerreros Unidos, quienes tenían que asesinarlos. El líder de Guerrero señaló al exalcalde y su esposa de planear todo el operativo en contra de los estudiantes. Después de un mes de estar fugados, las autoridades mexicanas los capturaron. Ahora estará en prisión hasta que las autoridades determinen la condena que deberá pagar por estos hechos, mientras que las familias de los estudiantes fueron citadas para darles información de la investigación, que sólo se hará pública cuando se tengan los resultados de los exámenes de ADN.